Y por qué seguimos, seguimos de fiesta, pero cantándole al amor, la fabulosa ranchero Te acordas que decías que yo era tu amor, que nadie en este mundo, no trumbe como yo Y te entregué mi vida en nombre de este amor, completamente tuyo Completamente No sé qué está pasando en nuestra relación, pues algo está cambiando, me digas que no Los ojos que me esquivan, tu boca me negó, los besos que eran míos Y como dicen, como dicen Es lo que está pasando Dime mi amor Es lo que está pasando Confiesa amor Recuerdas que tú me decías, mi vida, tú eres mi amor Pero ya ves que haces la vida, querida, te vas a ver Corre que lo nuestro Lo nuestro se terminó Y el saludito para todo el Eugenio De la mano de los fabulosos rancheros Y el saludito para todo el Eugenio Te acordas que decías que yo era tu amor, que nadie en este mundo, no trumbe como yo Y te entregué mi vida en nombre de este amor, completamente tuyo No sé qué está pasando Nuestra relación Mi sangre está cambiando No me digas que no Tus ojos que me esquivan Tu boca me negó Los besos que eran míos ¿Y cómo dicen? ¿Qué es lo que está pasando? Dime mejor ¿Qué es lo que está pasando? ¿O te sacó? ¿Y acuerdas que tú me decías? Mi vida Tú eres mi amor Pero ya descanses la vida Querida ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Lo nuestro se terminó Y desde la capital de los lagos del sur Para todos los que véis Los fabulosos rancheros ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¿ emphasizing ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Gracias.